Pues bueno, esta noche estamos con Oscar Servín, director nacional de Mister Model México. Muy buenas noches, pues cuéntanos el día de hoy este evento. Claro que sí, súper contento, súper emocionado de estar aquí por primera vez en Baja Sur y pues bueno, maravilloso el lugar donde viven. Y obviamente muy agradecido por toda la hospitalidad que me han brindado, realmente es un evento que aquí han cuidado mucho la marca, lo han hecho muy bien. Y bueno, estoy súper feliz de estar aquí. Ok, para el que gane, bueno, sigue prepararse obviamente, llevar todo para nacional, traje típico, trajes de baño, gala. Y bueno, el 2 de diciembre tienen que estar en la Ciudad de México. Ahí se enfrentan con otros 31 chicos de todo el país, es uno por estado. Y bueno, la concentración dura 6 días, vamos a estar en diferentes medios de comunicación, dando ruedas de prensa, haciendo entrevistas. Ahí, en la noche final, se solamente pasarán 15 semifinalistas. De los 15 semifinalistas van en traje de baño, donde solamente 10 pasan a la ronda de gala. De esos 10, se parte en grupo en 5, se hace una pregunta y se escoge el actual, quien va a representar ahora a México, el Mister Internacional y Men's Universe Model. Pues bueno, esta noche estamos con Hans Briseño, Mister Model México 2012. Bienvenido a Los Cabos, mucho gusto de conocerte. Cuéntanos la expectativa de este concurso aquí en Los Cabos, Baja California Sur. Ok, muchas gracias por esta invitación, este programa, excelente. ¿Puedo hablar un poquito? Sí, ok. Ok, entonces, muchas gracias por el recibimiento que me han dado aquí en Baja California Sur. Y las expectativas para este proyecto son muy buenas, eh. Los chicos han avanzado demasiado, me han enseñado desde el principio hasta ahorita. Y se nota la entrega y aparte, le están echando muchas ganas. Es un concurso pues que definitivamente al que gane le cambia el modo de vida, ¿no? Y sobre todo conocer otros lugares. Sí, de hecho a mí me cambió de repente. Yo estaba en Mazatlán, soy de Mazatlán, Sinaloa. Y de repente ya estoy en Indonesia. Imagínate, ahora sí representando a México. Gracias a Dios obtuvimos un tercer lugar a nivel internacional. Me siento muy orgulloso de haber representado a mi país. Y espero que este año también se sientan orgullosos, ¿no? El que gane en el nacional. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya saben, informativo Los Cabos en los mejores eventos. Vámonos con estas imágenes. Vámonos con estas imágenes.